Si lo que estás buscando es un lavavajillas, sencillo y práctico para tu segunda residencia, este modelo de Beko es tu solución. Tiene capacidad para 13 cubiertos, media carga e inicia en diferido para 3, 6 y 9 onas. Cuenta con 5 sencillos programas que van desde el corto hasta el intensivo de 70 grados. Tiene cesta para los cubiertos, el dispensador de detergente es de fácil apertura y tiene un display LED intuitivo y de fácil funcionamiento. ¿A qué estás esperando? Acércate a tu tienda Milar más cercana.